Sábado 28 de octubre, Radio Natividad se viste de gala para la gran noche, octava gran noche de luz, música, alabanza y adoración, yo soy la luz del mundo, desde Panamá nos visita, Ray Richard. Sábado 28 de octubre, el estacionamiento de Radio Natividad será el epicentro, octava noche de luz, contaremos con invitados especiales, 6 de la tarde, te invita a Radio Natividad.